Hey, chico, chico. ¿Te imaginas vivir en una casa así, toda desordenada? Sería imposible, ¿cierto? Y espero que tu cuarto no esté así, chico. Te preguntarán por qué te muestro esto, pero quiero hacerte una pregunta. Cuando tu cuarto está desordenado, chico, ¿quién lo ordena? Y yo sé que quisiera que se ordenara con un chasquido de dedos, pero no es así, chico. El desorden necesita de alguien inteligente que lo ordene. Alguien que sepa, chico, dónde colocar cada cosa. En este caso, esa persona inteligente eres tú. Esto quiere decir, chico, que si tú no ordenas tu cuarto, las cosas no se van a ordenar nunca. Aunque pasen miles y miles de años, chico. Imagínate si eso es así en tu cuarto, que es un lugar muy, 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 muy pequeño en comparación a este mundo. ¿Cuánto más necesitó de alguien, chico, inteligente, que nos creara y ordenara este universo? Chico, imagínate. La Biblia, chico, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y todo se movía de un lugar a otro, chico. Y si estaba desordenada y vacía, necesitaba de alguien que la llenara y la ordenara, ¿cierto? ¿Tiene sentido o no, chico? Porque acuérdate que las cosas no se ordenan solas o se crean solas. La Biblia nos dice quién fue el que creó y ordenó este mundo, chico. Y sabemos quién es. Por supuesto que sí, chico, que es Dios. Dios se tomó su tiempo para crear este mundo. Por eso vemos que demoró siete días, porque estaba creando el tiempo, el espacio, la materia, y lo hacía todo bueno en gran manera, chico. Como lo dice la Biblia. Dios puede haber dicho que se haga todo ya. Pero, ¿sabes, chico? Las mejores cosas toman su tiempo en hacerla. Así que Dios lo hizo paso a paso. Tomó su tiempo para que todo quedara bien hecho. Vamos a ver cómo lo hizo, chico. ¡Qué emocionante ver cómo Dios hizo la cosa, chico! Vamos, vamos, vamos a verlo. En el primer día, chico, Dios hizo la luz. Y sin duda alguna, creó algunas leyes naturales necesarias para la vida. Como el tiempo, chico. Acuérdate, poco a poco, para que todo quedara ordenado y bueno en gran manera. El segundo día, chico, Dios creó la gravedad. Eso que hace que nosotros podamos tener nuestros pies sobre la tierra. Bueno, tus pies, porque yo, bueno, ya tú sabes, ya tú sabes. Y así separó la agua de los cielos, chico. Creó un espacio para luego comenzar a llenarlo de una forma ordenada, chico. El tercer día, chico, Dios creó materia que utilizaría más adelante. Separa la agua de la tierra y sobre la tierra, chico. Creó los árboles. Esos árboles que nos dan la fruta. Esas plantas, chico, donde crecen las flores y todo eso que a nosotros nos gusta tanto cuando vamos a la naturaleza. Y así una vez creado el tiempo, el espacio y la materia, chico, comenzó a utilizar todo eso para seguir creando más cosas todavía. El cuarto día, chico, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. El sol para que nos calentara y guiara en el día. Y la luna para que nos guiara en la noche. Ellos serían los que llevarían el ritmo del tiempo. El quinto día, chico, Dios creó a los peces y a las aves para que disfrutaran de lo que Él había hecho en el segundo día. De las aguas y de los cielos. El sexto día, chico, Dios creó a todos los animales para que disfrutaran de la tierra que Él había hecho en el tercer día. Y cuando vio que todo era bueno, cuando ya había creado todo para hacernos felices, chico, creó a Adán y a Eva como reyes de la creación, chico. Imagínate, somos las coronas de la creación. Y lo hizo para que ellos trabajaran y cuidasen de su creación. Pero no termina ahí, chico. El séptimo día, Dios hizo un día para disfrutar de su creación. Para compartir con Adán y Eva todo lo que Él había hecho. Y dejarnos ejemplos para que nosotros también pudiéramos, después de trabajar seis días, apartáramos un día para disfrutar de la creación que Él hizo y compartir tiempo de calidad con Él. Imagínate eso, chico. Dios quiere compartir con nosotros. Qué impresionante que el que hizo este universo quiere pasar tiempo contigo, chico. Y así fue que Dios creó y ordenó este mundo. Hubiera podido pasar miles y miles y miles y miles de años. Pero este mundo solo no se hubiera podido ordenar, chico. Este mundo necesitaba de alguien inteligente que supiera dónde colocar la cosa para que todo quedara en su lugar. Para que la vida pudiera existir. Porque si este mundo no estuviera ordenado, ni la más mínima posibilidad de vida hubiera podido existir, chico. Así que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Démosle mucha gracia a Dios por crearnos y amarnos tanto. ¡Ah, chico! Y recuerda, ordena tu cuarto porque solo no se va a ordenar, chico.